Un cordial saludo para todas y todos. Estamos desde el campus principal de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira. Se han desarrollado programas para facilitar la docencia en cuanto a los estudiantes. Hemos hecho uso de recursos para dotar de tabletas, de datos y eso ha sido también muy importante. Lo otro es que las clases se han desarrollado de una manera bastante satisfactoria y también se han desarrollado otro tipo de actividades como las actividades culturales, que no se han, digamos, detenido. Y una gran, digamos, experiencia y una gran enseñanza es que de las situaciones complejas, difíciles, con un trabajo colectivo, con un trabajo de todo el equipo de la sede, tanto estudiantes como profesores, como personal administrativo, hemos logrado, digamos, aprender y construir algo que va a quedar para el futuro. En cuanto a la construcción colectiva del conocimiento y fortalecimiento de la calidad académica, se han desarrollado innovaciones pedagógicas que se están, digamos, estructurando y documentando, lo cual ha permitido que en medio de esta crisis de la pandemia podamos tener una docencia bastante efectiva. Hemos también desarrollado esfuerzos para la acreditación institucional, la cual es un evento muy importante para nuestra institución. Se han desarrollado cursos en lenguas extranjeras, lo que permite a nuestros estudiantes participar en eventos, pasantías, realizar prácticas en otros países. También se han hecho esfuerzos muy importantes en la parte académica y lo tiene que ver con los grupos de estudio autónomo y la escuela de pares tutores, lo cual ha permitido que los estudiantes se involucren, se inserten de una manera muy efectiva en el proceso de docencia, de aprendizaje de la Universidad Nacional. PAES, PEAMA, SER PILO PAGA y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO son programas especiales que la Universidad Nacional apoya y la sede de Palmira también, porque son acompañamientos necesarios para estudiantes que vienen de regiones un poquito apartadas, donde la educación es un poco diferente a lo que sucede en las grandes ciudades y eso ha permitido que el acompañamiento tanto académico como psicológico permita tener un rendimiento bastante importante de este grupo de estudiantes que hacen parte de toda la geografía nacional y especialmente de sitios apartados. La autoevaluación se ha convertido en un elemento cotidiano en la Universidad Nacional. Se están haciendo esfuerzos muy importantes en los programas de pregrado, en los programas de maestría, en los programas de doctorado para continuar con los altos estándares que tenemos en todos nuestros programas. En cuanto a investigación, la sede de Palmira tiene una amplia trayectoria, tiene historia y eso nos ha permitido que nuestros grupos de investigación estén altamente calificados. Hemos participado en diferentes convocatorias de miniciencias, de regalías, con proyectos bastante interesantes que han buscado fundamentalmente la integración al interior de la sede, pero también la integración con otras instituciones de investigación, pero lo fundamental, la integración con las comunidades. O sea, estamos teniendo como objetivo fundamental un beneficio social de nuestras investigaciones. Hacemos parte del piloto de la red de laboratorios para la innovación y por eso se construyó en Biblioteca un espacio muy adecuado para la co-creación, donde se van a integrar diferentes disciplinas, diferentes grupos de investigación y donde estoy seguro van a surgir proyectos muy interesantes que van a impactar la comunidad. Otro evento trascendente ha sido la acreditación del laboratorio de suelos, donde se van a prestar servicios analíticos para la parte de los suelos agrícolas como un elemento importante para la toma de decisiones en la agricultura. Convenios internacionales se han estructurado 10, también se han realizado eventos que tienen mucha historia, los eventos de agroecología que anualmente se realizan varios que tienen una repercusión importante y tienen un público muy interesante de parte de agricultores, de egresados, de estudiantes. Dentro del Plan Global de Desarrollo, la Universidad Nacional decidió que se trabajara en tres centros de excelencia. Uno de esos centros es el de agua, territorio y paz, que tiene dos elementos importantes. Primero, se va a trabajar con la comunidad, con los problemas de la comunidad y se va a trabajar con ellos en la contribución a la solución de estos problemas. Y el otro elemento es el que tiene que ver con el manejo integrado de cuencas. Nuestro, digamos, trabajo insignia es la biblioteca. Se remodeló de manera total en cuanto a las instalaciones de luz, de espacios, pero logramos algo muy, muy importante, la parte de conectividad y también crear espacios para reuniones y también una sala de co-creación de la cual ya habíamos hablado anteriormente. También tenemos nuestra aula principal totalmente remodelada, el Auditorio Hernando Patiño Cruz quedó como uno de los espacios más importantes para eventos académicos o eventos culturales de la ciudad de Palmira. Se renovó de manera total en cuanto a su climatización, en cuanto a los espacios, en cuanto también a la posibilidad de realizar eventos nacionales e internacionales en los cuales tenemos nosotros bastante experiencia. Ya habíamos construido el primer edificio de bienestar donde estaban, digamos, consultorios psicológicos, médicos, odontológicos, espacios de reuniones y se dejó, digamos, ya toda la estructura para que se inicie en el año 2021 la construcción del segundo edificio de bienestar universitario. Ahí van a estar el espacio, digamos, administrativo de bienestar, pero algo fundamental son los espacios para lo que son actividades culturales. Otra obra importante tiene que ver con un sitio para producción de alimentos que llamamos, digamos, cafetería universitaria. Va a estar, digamos, conectado al segundo edificio de bienestar. Es un espacio que ya está, digamos, diseñado. Se va a iniciar la construcción pronto y va a prestar servicios fundamentalmente para los estudiantes y, bueno, para la comunidad, pero fundamentalmente para los estudiantes que están asociados con el convenio que tenemos con el municipio de Palmira. Fortalecimos la plataforma de comunicación con el Centro de Producción Radial, que es un medio muy importante para comunicar con sectores que están un poco alejados y que no tienen acceso, digamos, a las nuevas tecnologías y creemos que vamos a ser un referente a nivel regional en los temas asociados a las investigaciones y desarrollos que hacemos en la sede de Palmira. Para mí ha sido un honor compartir este espacio con ustedes, mostrar el desarrollo en las funciones misionales de nuestra Universidad Nacional Sede de Palmira, donde hemos tenido un apoyo muy, muy importante de la rectoría, del Grupo de Dirección Nacional y, fundamentalmente, de todo el grupo nuestro, de la sede de Palmira, los decanos, todos los directores de departamento, el personal administrativo, los estudiantes. Les deseo un feliz día, que pasen muy bien y, por favor, cuídense mucho en esta época de pandemia. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación